Mezcla una toronja con una manzana y tómalo por 7 días. Te sorprenderás con los resultados. Si tu objetivo es perder peso en poco tiempo, estás en el lugar indicado. Elimina esos kilos de más en tan solo 7 días. Experimenta esos cambios de talla en tan solo una semana. Así como lo oyes, los resultados te sorprenderán por su eficacia. Pero antes, cuéntame. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y de qué país nos estás mirando. O si ya formas parte de nuestra distinguida comunidad, déjame el emoji de una manzana en los comentarios. Ambo les regalar en corazón y una gran bienvenida a este precioso canal. Que siempre está a la vanguardia de la salud de su familia online. Si te agradan e interesan contenidos de salud, belleza, hogar y más, dale like a este precioso video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en enterarte de nuestras últimas novedades. Se ha descubierto que esta fusión de ingredientes de toronja con manzana es considerada una de las más potentes y ventajosas para la pérdida de peso. Así como para la salud digestiva en todas sus áreas. Así que si estabas buscando una buena alternativa eficaz para perder peso de forma natural, estás en el lugar adecuado. Porque este poderoso jugo estimulará la quema de grasa, disolviéndolas y ayudándote de este modo a reducir estos kilitos de más. El poder adelgazante con el que cuenta la toronja se debe a sus altos contenidos en minerales como el potasio, que estimulan la eliminación de la quema de grasa. Asimismo, se conoce que la toronja contiene dentro de su composición un 90% de agua, lo que ayuda a mejorar el metabolismo y facilita la pérdida de peso. Otros minerales y vitaminas ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y desarrollar células cancerígenas. La manzana, por su parte, posee también un increíble poder adelgazante gracias a su gran aporte en fibra soluble y dietética. Dicha fibra ayuda a reducir el apetito gracias a su gran poder saciante. Bloquea las grasas gracias a la pectina, fibra que posee la manzana. Sus propiedades depuradoras y desintoxicantes ayudan a mejorar el estado del colon. Ello, gracias también a la celulosa que posee la manzana. Su consumo de este poderoso jugo te ayudará a mejorar la digestión, a prevenir el estreñimiento. Su bajo aporte en calorías convierte a esta fruta en la idónea para complementarla en dietas de adelgazamiento, ya que además contiene ácidos málicos, el cual ayuda y facilita a la movilización de las grasas, a fin de expulsarlas y evitar que se acumulen en el organismo. Así mismo, ayuda a quemar más calorías de lo normal, debido a que las vitaminas que contiene aportan más vitalidad y ello impulsa a estar más activo. Es realmente sorprendente todo lo que pueden hacer estos ingredientes en nuestro organismo. Y ahora, y sin más preámbulos, te enseñaré a preparar este jugo que te ayudará a quemar grasas en corto tiempo. En tan solo una semana podrás comenzar a experimentar el cambio de tallas. Reduce tallas de más en tan solo 7 días. Pero antes de darte esta preciosa receta, deseo compartir contigo una receta que te ayudará a quemar la grasa abdominal. Así como lo oyes, a base de limón, una dieta muy popular y poderosa. Veamos, para elaborar este jugo tan solo necesitarás 2 limones, una ramita de perejil y un vaso de agua. La combinación de estos ingredientes te ayudará a desinflamar el abdomen, así como también contribuirá a una limpieza integral de la sangre. Extrae el jugo de los 2 limones y viértelos al vaso de la licuadora. Luego lava la ramita de perejil y añádele al vaso de la licuadora. Finalmente agrega un vaso de agua y comienza a procesar. Una vez obtengas una bebida homogénea, sirve y disfruta de una bebida que contribuirá a limpiar tu sangre. Además de darte una manita con la quema de grasa abdominal. Ahora sí, continuemos con nuestra receta principal, la cual te ayudará a perder peso en tan solo 7 días. Para lograr este objetivo y reducir esas tallitas de más, debes seguir el siguiente procedimiento. Al pie de la letra y te aseguro excelentes resultados. Ingredientes Una toronja Una manzana Preparación Extrae el jugo de una toronja, luego corta la manzana en trozos pequeñitos. Una vez listo, lleva ambos ingredientes al vaso de la licuadora y comienza a procesar. Una vez obtengas un jugo homogéneo, estará listo para consumirlo. Así de sencillo, más fácil de preparar, imposible. Y lo mejor de todo, es que puedes hacerlo todos los días y no te va a tomar ni 5 minutos hacerlo. Esta receta quemadora de grasa es realmente fabulosa. Extrae alimenta este cambio en tus tallitas, perdiendo peso en tan solo 7 días. Son este poderosos y sin igual jugo de toronja con manzana. Una vez compruebes sus beneficios, no pararás de agradecérmelo. Será la envidia de todas tus amigas con la nueva figura que ostentarás gracias a este increíble jugo. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.